El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmó que a través del gobierno federal se invertirán 3 mil millones de pesos para continuar con la construcción de la supercarretera a la costa. Existe una buena relación con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para dialogar y pronosticar una posible solución al tema de los Chimalapas, afirmó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Los oaxaqueños que no cumplan con el pago de impuestos estatales se harán acreedores a diversas sanciones, entre ellas multas de hasta 2.700 pesos, advirtió este viernes la Secretaría de Finanzas. Pobladores de San Sebastián, Tutla, acusaron al presidente municipal Galdino Escudero y al consejero del IEPCO, Uriel Pérez García, de manipular las elecciones en ese municipio. 917 normalistas de Oaxaca participaron este viernes en la Ciudad de México en el concurso de oposición extraordinario para el ingreso a la educación básica en el estado de Oaxaca. ¡Suscríbete al canal!